Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Me asurto nada, que muy sentida, y muy patina, ley de canto Me voy al transportador, alízame a la carreta Me voy al transportador, alízame a la carreta Para llegar a la meta de mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Soy maquillo y carretero, en el campo mi gobierno Soy maquillo y carretero, en el campo mi gobierno Porque el campo es el edén, el bello del mundo entero A caballo vamos pa'l monte Al caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo para poderme casar Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr, seré un guanquiro dichoso Al caballo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su conada que muy sentida y muy guatida le le cantó Me voy al transportador, alésame a la carreta Me voy al transportador, alésame a la carreta Para alejar a la meta De mi pesas a la bobo Al caballo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Gracias.